Hola que tal amigos y amigas del mundo Eso me hizo el santo, no es cierto, no mami Saludos amiguitos del mundo, esta buena tarde por su servilleta BJB, mi sonido cubo desde el palindarco, pues los vengo a saludar Gracias a clientes y amigos este día, hoy estamos ¿Cómo estamos? Estamos a 10 de agosto del 2019 Amiguitos, andamos perdidos Y bueno, hoy les queremos mostrar este equipo El equipo de audio más pequeño que tenemos Por eso estoy haciendo aquí como que jugando a la cámara ¿Por qué quiero grabar este video y mostrarles esto? Porque tenemos que estar en el gusto de clientes y amigos Y a todos los gustos y a todos los precios Entendemos que la economía es en el mundo Y aquí en México está difícil Pero no por eso vas a dejar de hacer tu fiesta e invertirte Porque BJB, si no lo cubo, tiene un paquete para ti Y bueno pues, si nos alumbra hasta la cámara Pues vamos con la máquina, la consola, el grómono Y bueno, en esta tarde Nos acompañas, claro Con un equipo más pequeño que tenemos es un SUV ¿Qué hay para acá? Por favor El equipo más pequeño que tenemos Si te lo mostramos X Es un SUV de 18 Un medio de 15 pulgadas Iluminación allá arriba Cabina iluminada Regalamos, seguimos regalando globos en la pista al rato Para que la gente baile Todo esto a un precio super, super accesible Para el precio Si te tienes que comunicar conmigo A 77 5707 5936 aquí en la panel largo Y bueno Con este equipo puedes sacarte vento Y mira, si pañas el salón Pañas el salón Y cheques, mira Es un evento para 100 personas Casi 100 personas En un salón pequeño como este Este equipo te funciona Por un precio super, super accesible Y ya está bien amigos Si hay más que decir Viviéndanse, sean felices Cuíden el planeta Y viva la vida Estamos en contacto Desapego total a las cosas negativas Saludos y remisiones Al rato Prenco escenas del baile Fotografías y demás Sigue viendo nuestros videos En YouTube En Facebook Síguenos como Edgar Berti DJ Berti Saludo Cubo En YouTube Ya con el sonido cubo DJ Berti Y estamos a todos Nuestros sociales Telefonos Estamos evolucionando Con 159 DJ Berti En acción Nos vemos al rato ¡Aún! Síguenos Y Empire Y Sonido ¡Gracias! ¡Gracias!